¿Quieres aprender a invertir en Bitcoin desde Ecuador sin intermediarios? Hoy te contamos cómo. Bitcoin es una de las inversiones más interesantes que han aparecido en las últimas décadas. El crecimiento que ha tenido, la demanda, la popularidad y muchos otros factores han hecho que todos estemos atentos a cómo las criptomonedas pueden ser una excelente, excelente inversión. Sin embargo, debido a su complejidad de entender a la estructura y a los mercados que han nacido, existen muchas personas que se aprovechan y fungen como intermediarios o simplemente esquemas piramidales que lo único que quieren es llevarse tu dinero. En este caso te voy a dar las diferentes pautas para que tú mismo puedas invertir en Bitcoin sin la necesidad de estar entregándole tu dinero a ninguna persona y usándolo tú directamente. Lo debo aclararte que como cualquier inversión tiene su riesgo y la cantidad de dinero que metas ahí no es seguro que vas a obtener un rendimiento deseado o te vas a volver millonario. Como cualquier inversión existe un riesgo y el riesgo de inversión en Bitcoin o en criptomonedas en general es altísimo, es extremadamente alto y también es volátil, es muy, muy volátil. Un día puede que tengas un valor de 60 mil dólares por Bitcoin y al otro vuelva a los 15 mil sin ningún problema. Esto implica que el dinero que vas a meter en este tipo de inversiones tiene mayor riesgo de perderse como también de ganarse. Así que lo que yo te recomiendo para que puedas invertir dinero en Bitcoin es que sea dinero que no necesitas para vivir, ni tampoco que provenga de deudas, ni mucho menos que tenga impuestos, tasas o comisiones, que sea 100% libre de tus actividades y que sea un dinero extra. Una vez que decidimos invertir, ahora hay que entender un poco cómo funciona la criptomoneda, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus objetivos y por qué es tan atractivo y rentable. Primero hablemos de qué es Bitcoin. Bitcoin o BTC es una moneda digital descentralizada y que utiliza la criptografía para poder garantizar las transacciones, como también la creación de nuevas monedas, la emisión de nuevos Bitcoin. Está controlada no por un ente, no por un consejo, no por unas personas, sino a través de la resolución de problemas matemáticos que se puede realizar a través de la comunidad. ¿Pero qué es esto de la criptografía? Bueno, es básicamente codificar a través de algoritmos matemáticos, de hashes, entre otras estructuras un poco más técnicas criptográficas, el resultado de una ecuación, de una solución. Estas soluciones son extremadamente complejas y no pueden ser realizadas solo a papel y lápiz, tienen que ser realizadas a través de un computador especializado para la resolución de la criptografía. ¿Qué controla esto? El sistema criptográfico, que en este caso se conoce como la cadena de bloques, controla primero las transacciones. Es decir, cuando tú quieres enviar Bitcoin desde tu billetera Bitcoin a la billetera Bitcoin de otra persona, no es que se envía directamente como un archivo, sino que tiene que pasar por la resolución para que se apruebe la transacción. Y finalmente también para que un nuevo Bitcoin se cree, no es que llega un presidente, llega un gobierno, no llega un banco central a decir imprímase más Bitcoin, sino que tiene que resolverse una cierta cantidad de algoritmos matemáticos para que pueda resultar en uno o más Bitcoin. El Bitcoin nace como una alternativa al sistema monetario actual, en el cual no existe un respaldo real detrás de las monedas que se maneja. La moneda de intercambio mundial, es decir, con la que haces todas las transacciones alrededor del mundo, es el dólar. Por ejemplo, si tú eres una persona de Colombia y quieres comprar un producto que viene de Noruega, no puedes pagarlo en pesos colombianos. Tienes que hacerlo en coronas noruegas. Pero ni en tu país se aceptan las coronas noruegas, ni en Noruega se aceptan los pesos colombianos. ¿Qué se hace? Tú cambias tus pesos colombianos por dólares. Y los dólares si te acepta Noruega. ¿Por qué? Porque Noruega lo que va a hacer es cambiar esos dólares por coronas noruegas. Y tú recibes el producto. De igual forma, si quisieras comprar un producto de Noruega, ellos cambiarían sus coronas noruegas por dólares, tú recibirías dólares y luego cambiarían esos dólares por pesos colombianos. Ya que el dólar es justamente la forma, la moneda de transacciones globales. El problema que tiene esta moneda es que es un dinero conocido como dinero fiat y que está respaldado solo por la confianza de Estados Unidos. No hay algo que realmente respalde detrás de la emisión de cada dólar. Un dólar solo vale un dólar de sí mismo. Pero esto no fue siempre así. En los años 60 se cambió a este dinero al dinero fiduciario. Hasta la década de los 50 aproximadamente el dólar estaba respaldado por oro. Tu dólar que tenías en la mano podías ir al banco y solicitar que se te dé el oro que representaba esa moneda. Hacía que sea muy difícil imprimir más y más y más dólares. Y como la economía global se estaba dolarizando, utilizando el dólar como la moneda de transacción internacional, la moneda de reserva internacional, necesitabas imprimir más dólares para que ya no solo los estadounidenses lo usen, sino que también lo usen las personas en África, en Asia, en Latinoamérica, en Europa, para que todo el mundo use el dólar como la moneda de intercambio mundial. Y lo que hizo básicamente es que el dólar se separe del patrón oro y ahora simplemente esté respaldado por la confianza en el gobierno que se tiene de Estados Unidos. Eso le da el poder al gobierno de Estados Unidos a través de la Reserva Federal, que aunque se diga que es un organismo independiente, tiene mucha relación con el gobierno estadounidense, de que si necesita más dólares simplemente prende la máquina de imprimir dinero y los imprime respaldado solo en la necesidad de más y más dólares. En cambio, Bitcoin está respaldado por la red blockchain, es decir, por la confianza en los usuarios que hacen la red. No por un gobierno central, no por un banco central, no por una entidad que controla una, dos, diez personas de un consejo, sino por toda la comunidad que quiera adherirse y que hace que cada uno de sus aportes permita el crecimiento de la blockchain. Y además, la emisión de nuevos Bitcoin no está regulada por alguien que tenga el botón y prenda. Para poder obtener un Bitcoin tienes que resolver una serie de problemas matemáticos, que mientras más personas entren a la blockchain y más pase el tiempo, más difícil se va a volver resolver ese problema matemático. Además, cada cierto tiempo la recompensa disminuye, lo que se conoce como un halving, como partir a la mitad la recompensa. Por ejemplo, en 2010 la recompensa en Bitcoin por resolver uno de los diferentes problemas matemáticos que existía era de 50 Bitcoins, pero en 2012 bajó a 25, lo que se conoce como los primeros halving. En 2016 nuevamente hubo otro recorte y aunque resolvías un bloque había 12.5 Bitcoin de recompensa. En 2020 bajó a 6.5 y este 2024 que va a ocurrir otro halving nuevamente va a bajar a 3.125 Bitcoin. Eso va a suceder aproximadamente en abril de este año. Se calcula que van a existir Bitcoin, es decir, que se van a crear Bitcoin solo hasta el año 2140, ya que la idea es que existan máximo 21 millones de Bitcoin circulando alrededor del mundo. No podrá haber más. Esto permite que al existir un número limitado de esta criptomoneda, no pueda verse afectada por factores como la necesidad de un gobierno de imprimir más dinero y de evaluar y de evaluar y de evaluar la moneda, protegiéndose de la inflación. Pero no así de la volatilidad, ya que como es una moneda descentralizada y no es una moneda aceptada como pago legal alrededor del mundo en muchos países, se transforma en un criptoactivo de riesgo, a pesar también de ser una criptomoneda. Hagamos un resumen bastante sencillo entonces. El Bitcoin es una moneda descentralizada que está respaldada por la criptografía que garantiza la seguridad en las transacciones y la creación de nuevos Bitcoin, que solo puede ser obtenida a través de la resolución de problemas matemáticos, a través de computadoras y por supuesto que tiene una emisión máxima de 21 millones de Bitcoin y esto ocurrirá en el año 2140. Además, la recompensa por resolver uno de estos bloques o uno de estos problemas matemáticos es menor, además que el problema matemático se vuelve más y más complejo conforme llega más gente a la blockchain. Así la podemos definir. ¿Cuál es el método de inversión más básico? Si eres una persona que está comenzando a invertir en Bitcoin, aléjate del trading, aléjate del apalancamiento, aléjate de la especulación, del copy trading, de todas las promesas famosas que ves en internet y de todo lado porque realmente no conoces ese sistema todavía. Concéntrate en la técnica que te voy a dar en este momento que se llama el dollar cost average o el costo promedio en dólares. Eso significa que vas a realizar una estructura de inversión que se basa en comprar y guardar, comprar y guardar. ¿Para qué? Para que compres barato y a través del sistema de dollar cost average amortices la volatilidad que tiene Bitcoin y que en un momento deseable vendas todo lo que guardaste a un precio mayor. Primero vamos a definir un presupuesto. Digamos que es un presupuesto de mil dólares. Segundo, vamos a definir un tiempo. Para fines del ejemplo vamos a dividir el tiempo en 10 semanas. Ese va a ser nuestro tiempo de inversión. Luego dividimos el presupuesto para el tiempo. En este caso mil dólares de presupuesto lo dividimos para 10 que son las semanas y en este caso nos da 100 dólares por semana. Y ahora vamos a definir un día de compra. Yo he escogido el lunes porque tradicionalmente el lunes comienzan los mercados, comienzan todas las partes financieras después del fin de semana y suele ser un día ideal para hacer las compras. Pero si tú quieres hacerlo el martes, miércoles, jueves, viernes, puedes hacerlo. Recomendación para este proceso no lo hagas en fin de semana ya que dependemos de las transferencias bancarias para poder obtener los Bitcoin y las transferencias bancarias en fines de semana suelen tener problemas. También evita mucho los feriados porque se suelen tomar como fines de semana para los sistemas de las transferencias bancarias de Ecuador. Así que elige básicamente un día hábil. Si lunes cae un feriado, muévelo al martes. Y lo que vas a hacer es que cada lunes, en este caso que no caiga un feriado, vas a comprar 100 dólares de Bitcoin. Y esa es la forma que vamos a comprar y guardar. Es la más fácil y sencilla. ¿Cómo compramos y guardamos nuestro Bitcoin? A través del siguiente proceso, utilizando un exchange o un sistema de intercambio. Lo primero que vamos a hacer es irnos a Binance.com. Este es un exchange o intercambio donde nosotros vamos a poder realizar las transacciones de Bitcoin principalmente, entre otras que están disponibles en este exchange. Obviamente para poder usar Binance tienes que estar ya registrado. El proceso es bastante sencillo, aunque sí te puede tomar un poco más de tiempo. Solamente sigue los pasos al hacer clic aquí en registrarse. Y ya cuando tengas tu cuenta abierta, inicias sesión confirmando todos los ingresos. Yo voy a iniciar directamente. Cuando ingreses vas a entrar a una pestaña que se llama panel de usuario, donde aparece toda tu información personal. Por seguridad no la he mostrado aquí, pero en la parte superior vas a encontrar la opción comprar criptos. Una vez que estamos en esta sección nos va a permitir comprar criptomonedas directamente a Binance. En este caso es la forma más fácil y directa que podemos hacer, ya que simplemente ingresamos a la sección donde nos va a comprar, colocamos la cantidad que queremos en moneda, en dólares, y luego procedemos a verificar cuánto vamos a recibir. Luego podremos pagar con las diferentes formas de pago, como es a través de tarjeta, que en este caso suele aceptar Visa para nuestro país, Google Pay de igual forma a través de Visa, Simplex, Bankshack o Apple Pay con Visa nuevamente, en este caso para un dispositivo Apple. Aquí encuentras que el intercambio va a ser de USD por BTC, es decir, de dólares desde los Estados Unidos a Bitcoin, y que la mínima cantidad que podemos adquirir son 15 dólares. Si yo coloco la mínima cantidad, por ejemplo, nos va a dar un valor de 0.00035883 Bitcoin, que sería el equivalente. Y esa es la cotización que te dan ellos. No necesariamente es la cotización a la cual está actualmente Bitcoin, ya que también existe un porcentaje de ganancia para Binance, para que ellos también reciban el valor por realizar este intercambio. Mi recomendación personal es que si vas a cambiar directamente de dólares a Bitcoin, solo una vez utilices esta opción. Pero si vas a realizar el Dollar Cost Average, siempre es recomendable cambiar dólares USD por una moneda, una criptomoneda que sea estable, cuyo valor no varíe con el tiempo y que esté a la par con el dólar. Es decir, que en teoría un USD, un dólar de los Estados Unidos, sea lo mismo que una criptomoneda. Para nuestro caso nos sirve USDT o TetherUS, que es una criptomoneda que está a la par con el dólar. En teoría significa que cada USDT cuesta un dólar, pero existe cierta comisión, cierta ganancia y cierta valorización que hace que no sea al 100%. Y eso hace que si nosotros cambiamos 15 dólares americanos USD a 15 dólares USDT, recibamos un poco más en este caso, o también puede ocurrir todo lo contrario, que recibamos un poco menos. Entonces aquí recibiríamos 15.12 USDT en lugar de solo 15 dólares. Pero también tienes otras opciones bastante válidas y recomendables, sobre todo si eres una persona que no quiere enviarle tu dinero a Binance y prefiere hacer transacciones locales, o quizás no tienes una forma de pago válida para poder obtener tus criptomonedas. Ahí nos vamos a la sección Depositar. Vamos a encontrar Depositar criptomonedas, que en este caso podemos traer Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda que tengamos desde otro lugar en el que hayamos ganado. En este caso, este no nos sirve porque nuestra intención aquí es comenzar a invertir en Bitcoin y se supone que no tendremos todavía criptomonedas. Luego tienes la opción de Depósito bancario, en este caso no está habilitado para nuestro país, para hacer un depósito directo a Binance. Y tienes la opción de comprar cripto, que es la que acabamos de observar. Si estas otras dos las descartamos, la opción es Trading P2P, o Comercio de Persona a Persona. Sus siglas en inglés serían Pearson to Pearson. Una vez que estamos aquí en la cuenta P2P, básicamente encontramos que es un mercado en el cual las personas están ofreciendo la criptomoneda a un determinado precio. Por ejemplo, este usuario de aquí le está ofreciendo cada USDT a 0.99 dólares, a 99 centavos. Esto es realmente efectivo porque puedes hacer una transacción a través de una transferencia bancaria en el territorio nacional y le estás comprando a otra persona. Para hacerlo, haces clic aquí en Todos los pagos y buscas la opción que quieres. Por ejemplo, existe directamente Banco Pichincha, Banco Guayaquil e incluso Banco Bolivariano. Si tienes una de estos bancos por preferencia, haces clic y te van a aparecer todas las personas aquí en Ecuador que tengan como opción disponible el Banco Pichincha como forma de pago. Aquí otra persona, mira, acepta Banco Pichincha, Banco Pacífico, ProduBanco. Otra, acepta transferencias bancarias de otros bancos, ProduBanco, Guayaquil, Pichincha. Y así vas buscando a la persona que quieres adquirirle. Otra opción que te da, por ejemplo, en estos casos es la cantidad mínima que piden. Esta persona de aquí pide mínimo 500 dólares y máximo 8000 dólares por transacción. La de acá, en cambio, hace una transacción mínima de 98 dólares a máximo 560 dólares. Y también puedes encontrar la máxima cantidad que tiene disponible para poder vender, en este caso, el USDT y que tú lo compres. Y ahora lo único que tendrías que hacer es colocar en comprar y te llegarían los datos de la persona a la cual le vas a comprar y tendrías que chatear, conversar directamente a través del chat de Binance. Ahora, tal vez tengas un poco de desconfianza porque le estás realizando el depósito a una persona real. Mientras realizas la transacción, aquí va a estar disponible un chat en el cual tienes cierto tiempo para poder realizar la transacción. De esta manera se evitan las estafas. Y el mercado P2P, las personas que encuentras aquí, son las de mayor confianza que estás. También puedes revisar cuántas órdenes tiene esta persona aquí en esta sección y cuántas de estas órdenes se han completado. Si esta persona ha realizado 503 órdenes y el 100% se han completado, pues seguramente es una persona muy recomendable para poder realizar una transacción, un depósito, una compra de criptomonedas. Y de allí solo tendrías que enviarle la transferencia o el depósito a través del banco en el cual tiene preferencia o el cual te gustaría a ti recibir ese dinero. Si tienes más dudas, puedes revisar la guía para usuarios, principiantes del tutorial y las preguntas frecuentes que te deja Binance aquí en su sección oficial. Y en el momento que quisieras recuperar tu dinero a partir de las criptomonedas, puedes hacerlo a través de este mismo sistema. Pero en lugar de comprar, colocas en vender y generarías la orden según tus condiciones. Y ahora en lugar de enviar el depósito, tendrías que recibirlos. También tienes la opción del trading P2P Express al lado de donde nos dice cuenta P2P, donde vas a poder emitir la orden de compra o venta según las condiciones que tú quieres realizar. Y esto se va a realizar de forma totalmente automática. Se publicará el anuncio de que quieres pagar esta cantidad y recibir esta cantidad aproximada y se facilitará todo el proceso. Bueno, ya adquirimos USDT. Ahora lo que queremos es Bitcoin porque lo que nos interesa es invertir en Bitcoin, no USDT. Porque el USDT no va a cambiar su valor. La idea de invertir en Bitcoin es justamente la volatilidad y que podamos comprar barato y posteriormente vender ese mismo Bitcoin a mayor precio. Lo que vamos a hacer es que en la misma pestaña de arriba vamos a donde nos dice trading y la zona donde nos dice convierte y opera en bloques es la que nos interesa. Hacemos clic aquí. En la aplicación es un poco más sencillo porque directamente accedemos a las conversiones. Pero en la página web tenemos que encontrar aquí en la zona de trading. No hagamos caso a las otras opciones por el momento. Solo nos interesa cambiar USDT por Bitcoin. Verificamos que esté clic aquí donde nos dice billetera, nuestra billetera de fondos, que va a ser el lugar donde se guarde nuestro USDT. Y ahora hacemos clic aquí en donde dice D. Cambiamos a la moneda que esté por defecto en ese momento a USDT. Y la cambiamos acá donde nos dice A por la moneda que queremos. Aquí mira podemos encontrar API3, FUSD, Ethereum, BNB. Pero lo que nos interesa a nosotros es Bitcoin. Tú aquí puedes cambiar por la que quieras. Yo lo voy a hacer por Bitcoin. Yo tengo el equivalente de 0.04 USDT o el equivalente a 4 centavos por la paridad del dólar que tiene. Entonces yo necesito hacer una transacción de mínimo 0.01 USDT y de máximo 3.800.000 USDT. Así que estoy dentro del rango. Tomo 0.04 USDT que es el importe y hacemos clic en previsualizar conversión. Nos da la cotización que está en este momento y que no tiene ningún tipo de comisión. Y convertimos en el tiempo. Mientras más esperes va a cambiar la cotización. Aquí se ha mantenido. Pero hay criptomonedas en las cuales puede variar subiendo o bajando según el precio del mercado. Así que analiza bien en el momento que vas a hacer la compra o venta de esta criptomoneda. Luego haces clic en convertir y ahora puedes ir a la billetera a revisar que ya tengas más Bitcoin en estos momentos. Y aquí en activos ya puedes ver directamente todas las criptomonedas que has comprado en algún momento. Por ejemplo en algún momento yo compré Pepe por 900.000 unidades que eran como 30 centavos. Y ahora que ha subido de precio esta criptomoneda esas 900.000 unidades pues valen 95 centavos. Un crecimiento bastante considerable. Asimismo en este momento tengo este balance en Bitcoin. Y también es una ganancia porque inicialmente yo adquirí 20 USDTs para esta cantidad. Y 9.54 es la cantidad que yo habría ganado en caso de vender el dinero de Binance. Luego para moverlo a nuestras wallets simplemente tenemos que colocar aquí en retirar. Y seguir el proceso que nos da colocando la dirección tanto de la wallet. A la cual queremos enviar esta criptomoneda que es Bitcoin. Y así adquirimos Bitcoin en un proceso muy muy sencillo. ¿Cómo guardamos nuestras criptomonedas después de comprarlas? Y no es recomendable hacerlo en el intercambio o en el exchange. En este caso si estamos usando Binance no lo guardes en Binance. Porque el exchange o el intercambio siempre tiene un riesgo de desaparecer. Lo que vamos a hacer es conseguirnos una wallet de criptomonedas pero que esté afuera del exchange. Las wallets o billeteras digitales son la forma en la cual tú puedes guardar el acceso a la blockchain donde están tus criptomonedas, tus Bitcoin. Y existen de dos tipos. El primero es las hot wallets o billeteras calientes traducidas de español. Son básicamente un software que está ya sea en la nube al cual tú puedes acceder a través de una cuenta con tu correo electrónico y una clave. O puede ser también una aplicación que te descargas ya sea en tu teléfono o en tu computador a través de un software digital. Que de igual forma vas a necesitar ciertas claves para poder acceder a ellos e ingresar a ver tus criptomonedas. Estas son una solución fácil porque únicamente tienes que registrarte, llegar a ingresar ciertos datos, claves, contraseñas, seguridades que te van a pedir dependiendo del software que vayas. Algunos ejemplos son Binance que tiene su propia billetera dentro del exchange o Metamask por ejemplo que es una también de las billeteras más famosas. Aunque en este caso solo sirve para la red de Ethereum. Si bien son las más fáciles de acceder, suelen ser gratuitas, también tienen un riesgo de hackeo. Pueden hackear al administrador de la wallet y llevarse las criptomonedas de ahí sin que tú hagas nada. También pueden meterte un troyano en la computadora. En este caso siempre siempre están expuestas las wallets tanto en la nube como las de aplicación a este tipo de hackeos. Si bien son bastante, bastante seguras, son ligeramente más riesgosas que la segunda opción. Y esta es la Cold Wallet o Wallet Free, que es básicamente un dispositivo físico similar a un pendrive USB en el cual está diseñado para que tú puedas acceder a la blockchain a través de la conexión del USB. Y de la frase semilla, que es una frase de 21 palabras aleatorias que es única para cada una de las wallets que están creadas. Hay muchas marcas, podemos mencionar las más famosas Ledger, Trezor, Kipcake, que tienen excelente software, pero a la final no son más que una llave USB de un par de dólares, muy bonita, muy bien adornada, que la conectas que tiene un software especializado. Es mucho más seguro y fiable porque aunque se te pierde en algún momento el dispositivo físico, mientras tengas la frase semilla puedes acceder desde cualquier otro dispositivo físico. Y además, para poder acceder a la blockchain y a tus criptomonedas tienes que sí o sí hacerlo a través del dispositivo, ya que el software para estas USB es un poco más fuerte, sobre todo si es que ya lo compras con un software preestablecido de una marca registrada. Las Cold Wallet siempre son mucho, mucho más recomendables. Eso sí, también sí quiero aclararte que no es que se descargan los Bitcoin o las criptomonedas a tu llave USB, a tu Cold Wallet o a tu Hot Wallet, no es que se descargan y están ahí guardaditas. Lo que tienes es la llave para poder acceder a la blockchain. Todas las criptomonedas están siempre en la blockchain y lo que tienes a través de estos dispositivos es el acceso a tu billetera virtual que está en la blockchain y esta llave te permite entrar y gestionar todo el sistema. Entonces no es que se descargan. Perfecto, ahora ¿cuál es el último paso para poder obtener los rendimientos? ¿Qué hacemos para poder obtener los rendimientos del Bitcoin y de las criptomonedas? Porque ya hicimos el Dollar Cost Average, al guardarlo hicimos el Holding. ¿Cómo obtenemos las ganancias? ¿Cómo puedo retornar ese dinero hacia mí? Bueno, lo fácil es entrar al mundo de las criptomonedas. Lo verdaderamente difícil es saber cuándo hay que vender. Por ejemplo, una persona que compró Bitcoin en el año 2020 y 2021 llegó a sus máximos de entre 50 a 60 mil dólares en ese momento. Y si esa persona vendió Bitcoin en el 2022 a mediados y finales, ya ese Bitcoin estaba en 10 mil, 15 mil dólares máximo en esas fechas. Y eso se mantuvo hasta aproximadamente finales de 2023. La persona que compró en 2020 ese valor y vendió en 2023, perdió totalmente porque la caída hizo merma en su inversión. Pero la persona que compró en 2023 a 15 mil dólares cuando estaba este precio y está vendiendo ahorita a inicios de 2024, que está alrededor de los 40 mil dólares, esta persona superó en cambio por muchísimo su inversión. Así que hay que decidir en qué momento vendemos. Muchos recomiendan comprar y vender por muchos años porque es una inversión a largo plazo y es una muy muy buena estrategia. Si quieres hacerlo a corto plazo, tienes que comparar simplemente el costo de cuándo lo compraste con el costo que está ese momento. Y es que eso es realmente lo complicado de las criptomonedas. Saber cuándo hay que vender de verdad, porque comprar es muy fácil, lo puedes hacer en cualquier momento, pero vender esa es la verdadera cuestión. Finalmente algunas recomendaciones sobre la inversión en Bitcoin. La primera, no metas dinero que necesitas para vivir ni dinero que provenga de créditos, de impuestos, de tasas de comisiones. Vuelvo y recalco, esta es una inversión de altísimo riesgo. No te arriesgues con algo que necesitas para subsistir ni que tengas que endeudarte a posteriori porque no sabes cuál va a ser el resultado. Por más educado que estés en Bitcoin, sé que he sido cansón con eso, pero es fundamental que lo entiendas. La segunda es que compres Bitcoin y solo Bitcoin y tal vez un poco de Ethereum, porque realmente Bitcoin arrastra todas las criptomonedas. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una criptomoneda por su estructura, por el uso que le han dado en universidades, pero eso no hace que sea una criptomoneda más rica, mejor, mejor estructurada. Simplemente es otra más del montón y que sí, puedes obtener ganancias. Pero por qué mejor no obtener directamente con Bitcoin, que es la moneda que arrastra a todos. Si Bitcoin en algún momento sube, todas las criptomonedas suben. Si Bitcoin baja, todas las criptomonedas bajan. Tampoco dejes que nadie invierta por ti. Si alguien te dice, ¿sabe qué le vamos a dar un rendimiento del 20% semanal por invertir en criptomonedas? Ya es una estafa prácticamente solo porque las criptomonedas no sabes cuánto realmente te va a retornar ni en qué periodo. Sé que muchos no me harán caso, pero no dejes que nadie invierta por ti en Bitcoin ni en nada. Invierte tú mismo, aprende, invierte tiempo en educarte y en aprender. Tampoco compres cursos, talleres sobre inversión en criptomonedas, copy trading, todo de personas que sean muy, muy jóvenes. Porque realmente el Bitcoin es una estructura que apenas lleva unos 15 años aproximadamente de conocimiento. Y esto para un mercado financiero es nada. Imagínate que en el SP500 tenemos alrededor de 60 años, un poco más de datos en los cuales ha sido cíclico el movimiento. Entonces podemos conocer bien y apenas en Bitcoin tenemos esta estructura. Hoy es una muy buena oportunidad y seguramente será un mercado al alza constante. Pero evita tener estos consejos de personas que apenas hace unos años terminaron el colegio. Porque esos cursos que te están vendiendo son los que están pagando todo el marketing y todos los lujos que te están mostrando. Eres tú a través de ese pago lo que te están vendiendo y lo que estás pagando. Mejor hazlo simplemente tú. Recuerda que en Ecuador tienes alternativas que son más seguras, con plazos fijos, con porcentajes determinados. Y que son mucho, mucho mejor si es que lo que quieres es obtener un rendimiento en un determinado tiempo. Considerarlas antes de ingresarte a Bitcoin solo porque es muy famosa. Hasta la próxima amigos. Que la pasen bien.